Hola, ¿qué tal? Soy Nicio Uriel con las informaciones meteorológicas. Para hoy tendremos la continuación de una vaguada en República Dominicana. Estará aportando lluvias en casi todo el territorio nacional, pero las más fuertes ocurridas hacia la cordillera central, la región del Cibao Noreste, Zona Fronteriza y Sureste. Mientras tanto, tendremos el aporte nuboso y húmedo del viento cálido que llega desde el Mar Caribe. Por lo tanto, la sensación calurosa permanecerá en República Dominicana. Alto oleaje también estará llegando desde hoy, más significativo que los ocurridos durante las últimas 48 horas. Esto debido a que Teddy sigue alejándose de la región, pero está generando marejada ciclónica al norte de la región del Caribe. Y desde hoy hasta el jueves tendremos alto oleaje desde Monte Cristi hasta la Isla Sabra.